Hola a todos, en el día de hoy les cuento que estoy muy emocionado porque emprendimos un viaje hacia tierras desconocidas hacia las tierras del Guaviare, el oriente de Colombia, los llanos orientales, joder no conozco ese departamento, así que creo que nos depara bastantes sorpresas, aventuras, va a ser un viaje del carajo Hoy salimos madrugaditos porque el recorrido es largo, primero tenemos que atravesar toda la ciudad de Bogotá bueno ya la atravesamos, joder, luego atravesar la cordillera oriental que viene siendo creo que la más grande de Colombia y ahí si se sale a los llanos orientales, esa carretera consta de creo que 18 túneles, me dice por aquí el Hans y también tiene viaductos, bueno mejor dicho es un paisaje del carajo, en este momento está todo súper nublado y bueno vamos acompañados de buena musiquita, Aerosmith, Roxito, bien chévere Hoy me encuentro con la grata compañía de mi sobrino Hans Hola, ¿cómo están? el cual va a hacer apuntes muy buenos en todo el viaje porque me lo conozco también estoy con Giancardini, mi sobrino, el chinito, que no puede faltar, joder y mi padre, que ya saben, tiene su canal Video Marte el cual también va a hacer un buen video de este viaje, así que no se lo pueden perder, joder este túnel es el más antiguo de la carretera de igual, de hecho se puede notar que lo hicieron a pica y pala por eso es bastante rústico, es bastante interesante bueno y no había presentado a nuestra cabrilla del día, mi cuñada hola manchillo ok, ok esa entrada ya no siempre me ha parecido muy bonita, muy chévere porque vos pasas el último túnel y ya después de eso, cuando sales del túnel ves así de frente toda la llanura, también se ve Villavicencio y el clima cambia, ya se siente el calorcito, el cielo es más azul, aunque hoy está un poco nublado este es un lugar que llaman, bueno que se yo, la piña o algo así, que queda la salida de Villavicencio bueno la cuestión es que ahí viene una piña muy rica, que por cierto dicen que alguna viene de Guaviare vamos a ver que la carretera de Villavicencio a Casillas va bordeando todo el borde del llano pegado a la cordillera porque resulta más fácil pasar los ríos en ese sector porque pasa el efecto de un abanico vial que es que los ríos vienen de la cordillera y vienen despisionados, cuando llegan al llano se abren como un abanico bueno Giancarlini es un aficionado, super aficionado a J Balvin andan con el buzo, también por ahí tienen los zapatos yo si soy un poquito más como de Nirvana o Guns N' Roses vamos a preguntar aquí los gustos musicales, el chinito cuál es su artista favorito J Balvin por allá Johan yo soy todo Crossover, yo escucho el Crossover Crossover y Béserca al greco de la música que artista favorito? Wendy Surka Wendy Surka, ahí está por acá y mi padre? James Balvin mi abuelo conoció a Beethoven entonces le gusta mucho Beethoven que una vez pasamos la población de Acacias, el paisaje se vuelve más cool es más bacano, se ve más llano joder esto es que San Martín no es un juego de San Martín, nadie me dice nada joder aquí ya cruzamos lo que es Granada, hasta que yo conocía antes o sea que aquí para adelante es totalmente nuevo para mí, desconocido joder así que cuente de oro creo, bueno que se llame Andrés Granada había ido una vez promocionando mi álbum El Poeta del Rock pero bueno, hablando de promociones, ahora estamos promocionando el videoclip de mi canción más en China, la cual la estoy escuchando al fondo así que joder, vayan y búsquenla en YouTube y escuchenla y vean el video el olor por ti, poco durará muy típico en el llano son estos cultivos de grandes extensiones que le dan un tono muy bonito al paisaje eso que vemos al fondo, al pie de la carretera que son acumulaciones de árboles en donde se destacan unas palmas esas palmas se llaman las palmas de Moriche, el cual se menciona mucho en los poemas llaneros por ejemplo, y al llegar un morichal vio al espanto galopando que vomitando candela se refugiaba en el llano a eso se refieren, el morichal donde están las palmas de Moriche joder allá al fondo, como a unos 200 metros, está el camión echando fuego joder hemos aprovechado para salir y desperezarnos un rato y disfrutar el paisaje la llanura joder y bueno, lamentablemente no es un descansito muy agradable porque tristemente adelante hay un camión echando fuego incendiado todos los carros están como atrás no se atreven a acercarse porque pues no se sabe si puede estallar joder la llevamos como media hora nada que nos movemos y bueno, para quien se lo pregunte, si me corté el cabello cosas de la cuarentena nuevo look venimos hacia el morichal, cogimos aquí monte adentro a ver que coño hay dentro del morichal yo no se como coño salió morichal el espanto del poema llanero si esto es un rastro de dos super turbios o no hay como meterse resulta que es un carro del ejército que iba lleno de armamento, se volcó y bueno, parece que quedó un explosivo ahí entre las cenizas porque se quemó todo entonces tuvo que llegar un personaje, bueno, corrieron el carro llegó un personaje que lo recubrieron con un traje anti explosivo y hasta que buscó, era como una granada, abrieron un hueco y pues ahora lo van a explotar, por un lado es divertido porque mientras están corriendo el carro y están preparando todo, la gente va a estar armando palco va sentándose en primera fila para poder grabar y observar el espectáculo ¡Gracias! ¡Gracias! Afortunadamente ya salimos de esta y a los que van en contravias sí les toca esperar como una hora más porque la fila está terrible y finalmente hemos llegado a san jose del guaviare joder pues que pues buscar un restaurante y almorzar porque hace mucha sed y mucha hambre resulta que como son las cosas de la vida me encontré con un de hace muchos años javier peña tiene una super pizzería el man es un chef del carajo de la pizzería queda aquí dentro de la hamburguesería gourmet acá estamos ubicados donde era anteriormente la discoteca la glorieta queda frente al parque de la vida cuando venga la san jose por acá los esperamos porque venir a san jose del guaviare pues vea ese paisaje estos árboles que tengo detrás compensan todos los sufrimientos del viaje joder con una buena cervecita y una buena hamburguesa aquí terminamos el día antes de eso nos encontramos con santi que es el local y bueno luego nos veremos